¡Gracias! 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 Solamente hay una cosa que quiero que tú completas, niña Yo te haré los milagritos, si tú me pones la oferta Yo no soy católico, católico, romano ni adotrino Pero me llamo santo porque soy divino, porque soy divino, porque soy divino Yo no soy católico, católico, romano ni adotrino Yo tengo este corazón con ocho largos puñales clavados en la armonía Que son como ocho dolores, no por cada provincia De mi madre Andalucía, hermano usted Que en el centro tengo acá y Que en el centro tengo acá y ese es el que no se mueve Ha llegado el sal, caña a ti me consta Tú pones la oferta, yo pongo el pilano, yo pongo el pilano Tú la oferta, yo pongo el pilano Tú pones la oferta, yo pongo el pilano Tú pones la oferta, yo pongo el pilanoENCAL ...en vez de la mujer de con la corrala... ...¡Soy! ¡Ores! ¡Soy! ¡Rune! ¡Avoro! ¡Avoro! ¡Vamos allá! ¡Vale! ¡Avoro! 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 Lunes, otra vez lunes, cinco de la madrugada, ya sonó el despertador y el soldado se va a ver la cama. Una lunes, otra vez lunes, me voy para el sillero. ¡Qué razón tenía mi madre! Niño en su día que aún no es tarde, va a arrepentirte luego. Tomándome un café y 34 años miro en el espejo, pero me duelen los huesos, como si ya fuera un viejo. Como si ya fuera un viejo. Y ahora me dice el gobierno de los infiernos que hay que esperar dos añitos más para jubilarme. Si estoy con la soldadura y herido de quemadura, dos años más es matarme, dos años más de mi vida. Que son míos, son míos de mis hijos, mi casa y mi familia. Ya está bien de negociar el tiempo de los demás para arreglar con pecedores de gobierno. Dos años que le importarán, dos años a un político con piedra. Vivo contando los días, vivo contando los días. Un lunes trajo, otro lunes, vivo esperando y mientras espero se va mi vida. ¡Se va mi vida! ¡Gracias! 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 Bajo tu pueblo, bajo, es lo mismo que mi pueblo. Lo que ocurre es que mi cruz, al ser del sur, tiene un color más negro. Bajo tu pueblo, bajo, sabrá que Andalucía se arrastró ante el señorito. Por saber, pobrecito, que amar y agua vivía. ¿Qué va a hablar de a mí, de llorar y sufrir, si el maldito del mundo? Me clavó las cinco flechas y en mi cuello puso el yugo. Y en mi cuello puso el yugo. Cuando me miro al espejo, tampoco veo que me parezca este país que nunca me quiso. Mi padre lo hicieron suyo y se tragaron su orgullo por no caer en el fascismo. La lucha de un pueblo humilde, por crear una tierra de mujeres y hombres que son líderes. Que tienes tú contra mí, yo nunca te hice sufrir para que vengas a tentar contra mi gente. No dejes ni un tranático asesino a tu pueblo represente. Deja la maldita arma, deja la maldita arma. Lucha con todo el gente, como mi padre, con su palabra, con su palabra, con su palabra. Lucha con todo el gente, como mi padre, con su palabra, con su palabra, con su palabra. Gracias. 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 A los políticos. A los políticos corruptos ya por fin se les acaba el mangoneo. A todo el que metió los dedos se le condena del tío. Da igual que sean de la Generalitat o Valenciano o Calego. Nadie se escapa del talego por robo y por malversación. Y es que no es justo de que a cambio de un favor cualquier alcalde sea rico. Ay, o que le compren cuatro trajes o que lo inviten en el Don Pico. ¡Oh, no está genio ahí! Aceptan muchos los cejales, favores, sexuales. Si le haces cariñitos, te dan un visito. Se pierden los principios. Pero yo te aseguro que aunque la cosa esté muy tiesa. No sería yo quien haga un favor a nuestra cabeza. Si contigo me condenan al infierno. Y sin ti me nombran santo en los jardines de Belén. Por ti ciudad, la gitana, bordería, la manzana. Una y otra y otra vez. El carnaval ya no es el mismo carnaval. Porque no sale en su biela. ¿Qué vamos a hacer sin el su biela? Nadie lo va a sustituir. Y yo le di hace un homenaje. Porque Aje habla de mí siempre que puede. En la radio y en la tele. Y aunque Alemán habla de mí. Que me homenaje de Ajecí cuando salía. En caleta y voces negras. Fuera Israel donde salía. O en blancho grande. O en quince piedras. ¡Cuántas, señorí! No sé si salió en los manditos. Los cortos, perritos. Saldrían hombres lobos. Los pides, los chodos. Saldría o no saldría. La verdad es que estas pérdidas de memoria a mí me preocupan. Yo nada más que me acuerdo cuando salía con la peluca. Si contigo me condenan al infierno. Y sin ti me nombra en santo en los jardines de la edad. Por ti ciudad, la gitana. Moldería la manzana. Una y otra y otra vez. Y a la edad. Moldería la manzana. ¡Eso es! 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 ¡Eso es!